¿Qué pasa lobos? Bienvenidos a este nuevo vídeo Pues lobos, sí señores Nos encontramos en el día de hoy En lo que viene siendo el nuevo evento Totalmente inventado por mí Llamado Invade el Castillo Y dirás, ¿Cómo se juega Alex? Pues enseguida se los voy a explicar Todos ustedes se van a poner detrás de esta línea de aquí Aquí como pueden ver hay esta línea por donde está el diamante este Cuando yo cuente hasta 3 van a tener que ir corriendo rápidamente Por toda esta parte de aquí Y como pueden ver aquí tenemos un camino de lucecitas de color azul Van a tener que seguir ese camino rápidamente O sea, tienen que ir rápido, rápido Como pueden ver es una carrera bastante guapa Nos vamos por aquí, por aquí, perfecto Como pueden ver no hay pierde de nada Simplemente se guían por los caminitos Nos vamos por aquí rápidamente Perfecto, perfecto Rápido, rápido, rápido Espero que para ese día hayan almorzado Hayan comido, porque qué Y después vamos por este camino de aquí Nos vamos derechito, perfecto Vamos esquiando, pim pam Ese día van a tener que estar almorzados Porque van a tener que correr muchísimo Y una vez lleguemos a esta partecita de aquí Nos vamos por toda esta parte de la izquierda Y subimos por la flechita de aquí Como pueden ver una carrera bastante fácil Avanzamos por todo esto Recuerden que tienen que ser muy rápidos Para no dejarse rebarsar del otro Vamos por la flechita Y aquí rápidamente bajan por esta flecha de aquí No se vayan a equivocar Porque van a perder aquí Bajamos Y en el momento en que bajemos Rápidamente los dos primeros En sentarse en estas nubes Son los ganadores de este nuevo evento Como pueden ver es una carrera bastante sencilla Ahora ¿Cuáles serán los premios? Recuerden que para los que son viejos Ya conocerán los premios que doy Pero para los que son nuevos Los premios serán Set de animaciones Casas o ropa ¿Vale? El día y la fecha del evento es El sábado 30 de abril A las 3 y 30 de la tarde Hora colombiana Recuerden conectarse 30 minutos antes Porque la sala puede que se llene Ahora Los que son de otros países Simplemente hoy mismo Hoy que se está subiendo este video Voy a estar en Avakin Simplemente para que me escriban Me digan de que país son Y yo les digo el horario ¿Vale? Así que ya saben Simplemente para participar En este evento Deben Suscribirse Agregarme en Avakin Y eso sería todo No olvides seguirme en Instagram Ya que ahí ya suelo avisar De los eventos Incluso mucho antes Así que ya sabes Sígueme en Instagram Y si gustas apoyarme En mi segundo canal de música También se los voy a estar dejando aquí Así que ¡Un saludito lobos! ¡Espera! ¡Auuu! 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 All it takes is one glance And I am taken back I am under the spell Every time that you are near me Gracias por ver el video